Una hora de tiple solista, una recomendación que hice ayer también que tuvimos otro estudiante de tiple, una hora de tiple solo, pues el mayor silencio nos puede olvidar, porque ustedes saben que un solo estudiante es difícil, además que nos llegue a un punto alto, porque me conforma a todo el mundo. Entonces, por favor, muchísimo silencio. Sinia Muñoz, de tiple 3, la hora, mientras duermes, un bambuco para tiple solista, de Ricardo Lundero. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.